Hoy el viento Mientras puedo ver que mis sueños te acarician Tus sueños hoy me inspiran La 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 Imagino en las noches dentro de mi voz Te dibujo en mis días con una canción Hoy te mueves en mi sangre y te siento amar Con tus manos me acaricias sin nada que esperar Te imagino en las noches Te dibujo en mis días Hoy te mueves dentro de mi ser Te imagino en las noches Te dibujo en mis días Hoy te imagino en las noches Te dibujo en mis días Y aquí estás en mi despertar Me oyes ya cantar Ya vivas mi pensar Y aquí estás en tu despertar Me sientes al soñar Ya vivas mi cantar Y aquí estás en mi despertar Me oyes al cantar Ya vivas mi pensar Y aquí estás en tu despertar Me sientes al soñar Ya vivas mi cantar Ya vivas mi cantar Ya vivas mi pensar Ya estás en tu despertar Me sientes al soñar Ya vivas mi cantar 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 Ya vivas mi cantar